Yo soy Fabricio Gómez Mazal. Yo soy Omniel Ramírez. Hola, soy Guido Gómez Mazal. Y los invito, de luz a viernes, estaremos de 12 a 1 de la tarde. A través de la Super 7 107.7. A través de YouTube. Y el canal 85 de Claro TV. Escuchando tu voz al mediodía.